Bueno, hemos llegado hasta el sector El Mirador, acá en las lomas de la Florida, increíble, y estamos en búsqueda. Dicen de que es un lorito que es besador y que le están haciendo una fiesta, pero no sé por dónde la cosa. A ver, acá es la fiesta, acá es la fiesta. Vamos a ver, vamos a ver, síganme, síganme para ver qué pasa. Ritmo, ritmo, ritmo. Ritmo, ritmo, ritmo. Ritmo, ritmo, ritmo. Acá estamos, acá estamos. Bueno, ya vamos a entrar. Tanta gente que nos está recibiendo acá. Vamos a ver cuál es la engarabía que hay adentro aquí en el reality, mascotas talentosas. Bueno, después de escuchar esta engarabía que pasaba allá afuera, hemos llegado hasta la casa de Carmen. Carmen, gracias por recibir. Gracias, Vaquerito, por venir aquí a mi casa a ver a mi mascota, que él, le cuento que anda besos en la boca. ¿Da besos en la boca? A ver, un ratito, ¿y cómo así que da besos en la boca? Porque a él le gusta, a él le gusta dar besos. Es un niño bien, está con una criatura educada, que él se levanta de mañana y él le da besos a los hermanitos, menos a la mamá. Menos a la mamá, ¿y por qué no le da a la mamá? Porque a la mamá se le gusta pintarse y a él no le gusta. Porque aquí también hasta hay una fiesta, amigos televidentes. Miren ustedes, aquí hay globos, aquí hay niños, aquí hay bulla, aquí hay ritmo, ritmo, ritmo. Ritmo, ritmo, ritmo. Ritmo, 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 ritmo. Hay alto ritmo aquí en esta casa. ¿Qué es? A ver, cuéntenme, cuéntenme eso. Bienvenidos a Mascotas Talentosas. Joey nos hizo el estrellito, ¿no? Sí. Es que lo que pasa es que él hoy día cumple un año de nacido. ¡Un año cumple! ¡Viva el santo! ¿Y todos los niños han venido a cumpleaños? Todos han venido a pentear el cumpleaños junto con el Joey. ¿Cómo llegó Joey a su vida acá? Ya. Él es más nada. ¿Es más nada? Es más nada. Él, este, mi papi me lo mandó a regalar cuando estaba chiquitito. Pero ellos me lo regalaron como, ¿cómo le explico? Con una inseguridad. Pensaban que yo lo iba a dejar morir. Y este me lo mandaron a mí por el día de mi cumpleaños a regalar. ¿Es un obsequio de cumpleaños? Sí. ¿Cómo he influido yo en su vida positivamente? ¿Qué alegría les ha traído? Ay, él es tan lindo que todo lo queremos. Ya él de noche, por una moneda a las seis, ya él dijo que yo le presenté una bombita y taparlo con un trapo, ya como todo. ¡Hola! Para que él, porque él duerme todo abrigadito. Ahora, quiero que me cuente, porque amigos los televidentes, uno de los talentos que tiene Joey, y el más grande, por así decirlo, es que es el loro besador. No teníamos un loro besador. Sí, él le da besos, ya le digo a los niños. ¿Qué le enseñó a darle besos? O sea, yo le enseñé a darle besos, porque él también ve a alguien y comienza a tirarle besos. Y usted, Carmen, no me ha dicho que usted tiene ritmo, ritmo, ritmo. Sí, ritmo, ritmo, ritmo con el Joey. Ritmo, 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 ritmo. Ritmo, ritmo, ritmo. Ritmo, ritmo, ritmo. Ay, ¿dónde está su ritmo, mi querida Carmen? En la cabeza, en los brazos, en los pies. Ritmo tan todo el cuerpo. ¿Qué hagan, pues, ritmo? Ritmo, ritmo, ritmo. Ritmo, ritmo, ritmo. Ritmo, ritmo, ritmo. Ahí está, ahí está. Ahí se lo diga, hasta ahí el loro tiene arte. Ritmo, ese ritmo, él baila. Claro, le ponen música y ahí comienza a bailar, él canta y baila, pero es un artículo. Bueno, ¿por qué la gente tiene que votar a través de www.buenosdiastv.tv para que Joey sea el ganador del Reality Mascotas Talento? Porque él es el único que da besos aquí en todo el mundo, digamos, en Ecuador. Y entonces por eso todas las personas tienen que votar por él Es el talento que tiene que es inigual porque ninguno lo tiene No, ninguno tiene, ninguno de los loros tiene este talento como lo tiene Y ahora sí amigos televidentes, prepárense para ver los talentos que tiene aquí Joey en Mascota ¿Quién me provoca? ¡Dame la boca! ¡Dame la boca! ¡Dame la boca! ¡Dame la boca! ¿Quién me está enigual? ¡Dame la boca! 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 ¡Dame la boca!